El Señor creó al mundo, pensando en una nación, donde la gente lanzara y delirara sin parar. Entonces, luz de su mente, un solo nombre de solitarios. El Señor creó al mundo, pensando en una nación, donde la gente lanzara y delirara sin parar. Esto es Cultura Beto, presentando los mejores eventos en esta tarde. Con esto nos pasamos a retirar. Gracias. 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 Gracias.